...corriente, hay que remar contra la corriente porque acaba de ser apenas en el inicio del partido y se lo tiene que sacudir, el apoyo normal es un pase normal, donde él con el afán de voltear a ver a quien darle la pelota inmediatamente, la pierde de vista y como consecuencia se le termina escurriendo, es cierto...